La Policía Nacional informa con gran pesar el hallazgo de una persona fallecida en una cabaña de esta localidad. Un hecho trágico que se presume como suicidio, ya que se encontró en el lugar de los hechos una nota que se presume fue escrita para sus familiares. La fallecida fue identificada como Ángela Mena Cepeda, de 41 años de edad. Junto al cuerpo se encontró la nota que sugiere, ya como aclaramos al principio, fue de suicidio. La Policía Nacional se solidariza con los miembros de la familia y brinda todo el apoyo a los seres queridos en este difícil momento. ¿Qué otros datos maneja la información sobre este hecho? ¿Cómo ocurre? Tenemos la información de que ella se dirigió a la cabaña, solicitó el servicio de 24 horas acompañada de un taxi. Aproximadamente dos o tres minutos después, el taxi se fue y la dejó allá en la cabaña. Ya al otro día, cuando se cumple el tiempo reglamentario de ella estar en la cabaña, la llaman, tratan de comunicarse con ella, pero no respondió a lo que los empleados de la cabaña intentan entrar y ahí encuentran al cuerpo sin vida. Gracias. 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 Gracias.